Bienvenidos con mucho gusto Los temas sin eso también que nos gusten mucho Porque los corridos se hicieron para los offers compadre Eso Erro Chistemente escribamos el video oficial también El señorón Se levanta que llegan compadre Al señor más elegante le cantamos su canción Siempre lo verán alegre listo para la ocasión Respetado por la gente, hombre fino y muy valiente Un imperio construyó El loco pandal armado está libre de pecado Pues respeta el más humilde hasta el que hace los mandados Se le cuadra lo más grande porque sabe que está arriba Y finalmente compadre Y va pa' delante, crimen el camino Cultiva amistad, era muy buenos amigos Disfrutar la vida junto a su familia Es siempre su estilo Que toquen guitarra, bellas melodías Es a la del poste, descubre feridas Y que anda contento y a complacerlo Y da lo que pida Al señor De señores Señorón Tiene por este Y de gato muy fino Muchísimas gracias Nos vemos A hijados del rancho Enjala la banda ¡Jálate! ¡Jálate!